Yo creo que el producto del trabajo, ¿no es cierto?, del dialogar y de cómo es consensuar con la parte, ¿no?, es importante. Entonces por eso esta cosa muy importante que es la indumentaria para el personal de mantenimiento, ¿no?, que nos lleva a veces por la necesidad que tenemos para atender, por la atención de estos hospitales que siempre estamos para, para, qué sé yo, corregir algunos errores que tiene el hospital. Y hay compañeros acá que venían en tiempos de lluvia, ¿viste?, que no tenía bota, no tenía capa. Entonces... ¿Qué se recibió, Solís? Bueno, se recibió todo lo que es la parte indumentaria de seguridad. Zapatón, pantalón, camisa, capa de lluvia y... ¿Cuántos son los personales que trabajan en esta parte de mantenimiento? De mantenimiento somos 10, 11, 11 compañeros somos que estamos, ¿cierto?, abocados a mantener nuestro hospital, ¿no es cierto?, que ahora, lastimosamente, te puedo decir que se está ampliando más. ¿Por qué lastimosamente? Y lastimosamente digo por la parte de los enfermos, que cada día hay más enfermos, ¿no es cierto?, que yo creo que es tan difícil contestar esa pregunta porque un hospital no debería agrandarse, yo creo que debería achicarse, ¿no?, pero bueno, pero es el sistema de vida. Y volviendo, volviendo a la indumentaria, tiene 10 u 11 personal, ¿se recibió para todas las personas? Sí, sí, hasta ahora sí, gracias a Dios, te complementó y bueno, con el diálogo que tenemos con el doctor Taján, este es un puntapié inicial, te decía así, que fuimos dialogando con el doctor Albrecht porque había deuda también en la parte anterior del personal en general por la parte del fondo estímulo. Y bueno, el personal del hospital ahora no profesional que recibe eso, esa plata, están al día con nosotros, ¿no?, con el personal no profesional.